El show musical que nadie se quiere perder llega con su edición parrandera. Hombres a la plancha le hace un sentido homenaje a la rumba de fin de año. Hombres a la plancha son cinco amigos que se han dedicado a cantar canciones de plancha durante muchísimos años y que hoy pueden hacerlo realidad al frente de un público en un escenario, eso es la magia del show. Se van a encontrar con rumba, con rumba decembrina, con coreografías que nos han llevado a un nivel mucho más alto en el show, nos hemos exigido muchísimo en eso y estamos muy contentos porque estamos seguros de que el resultado va a ser apoteósico. Música, coreografía, sentimientos e improvisación hacen parte de este homenaje que además de reavivar la música de plancha, ambienta las celebraciones navideñas. Es una fiesta la hijo de madre. Esto es... Mira, lo que nosotros percibimos de la gente es que disfrutan a cinco artistas gozándose y devorándose ese escenario. Bailando, cantando, no todo es milimétricamente las coreografías. No, si la gente ve una, digamos, coreografías milimétricamente así, pero no ven a unos artistas gozando la vaina, pues la gente no se va a contagiar de eso. Y esto en realidad, todos los shows han sido un fiestón. Y el de hoy, mejor dicho, este teatro se va a caer. Este show es para... Yo diría que para todo el mundo. Este show es para las personas que están felices con su pareja, para las mujeres más que todo, para los entusados. Mejor dicho, esto va a haber... No, esto va a estar bueno. Los artistas también recuerdan las fiestas en su casa e intentan seguirle el ritmo a los entusiastas asistentes del show. Las recuerdo siempre en la costa, en el Caribe, en Cartagena, con mi familia, con mucha unidad, con mucha paz, con mucha jocosidad entre los vecinos, entre mucha familiaridad entre ellos. Venga pa' acá, vamos pa' allá. Uno se celebraba en un lado y de alguna manera sigue siendo así. O nos hemos encargado, sobre todo en mi familia, de que sigue siendo así, ¿no? De que nos repartamos el tiempo, de que la Navidad sea súper unidos, que lo disfrutemos. Y es lo único que realmente tenemos seguro, ¿no? Los seres que uno quiere. Póngase una cita y vaya a azotar baldosa con el show Imperdible para fin de año.